Otro lomo gateado, ni quien le apostara nada. Se arrancan del partidero y el caballo no se dirá. Que caballo tan violento, nomás a las le faltaban para volar por el viento. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien, pero cuando anda de requejo le pego por dos de cien. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien. Que bonito es mi caballo cuando se porta muy bien.